Hola, buenos días. Bienvenidos a la cocina fácil de mani. Hoy vamos a preparar una receta súper fácil y deliciosa, que son unos rollitos de berenjena rellenos de queso. Así que a continuación os digo lo que vamos a necesitar, que son muy poquitos ingredientes, sobre todo base de queso y empezamos con la receta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!